Orgulloso es poder ser un queretano, orgulloso con el barrio hay que crecer, pero más orgulloso es ser de gallos blancos, porque mi vida tiene la doble de mí. Damas y caballeros, esta fue la jornada 1 del torneo Apertura 2019, el gallo, nuestro gallo viajaba al mismísimo infierno para enfrentar a los diablos rojos del Toluca y desde muy temprano partió el equipo chal-chalajo. Por supuesto nuestra gente no podía faltar en el hotel de concentración, donde se hospedaron los jugadores, quienes accedían a tomarse la foto con su afición. Más tarde la resistencia albiazul, previo al encuentro ya alentaba al equipo con sus cánticos. No importa cuándo haya nacido tu pasión, si hace 60 años o hoy mismo, lo importante es que sientas el escudo con el corazón. Qué grande es esta gente, la gente queretana. Y mientras para matar el tiempo, ¿por qué no aprovechar el souvenir o comerte un tamalito acompañado de un gran concierto toluqueño? Poco a poco en las tribunas empezaban a llegar los queretanos, quienes hacían retumbar como siempre las gradas del estadio Nemesio 10, acompañados de ese corazón y esa lealtad por seguir al club de sus amores. Minutos más tarde, con este nuevo lindo uniforme, salían los jugadores de Gallos, los jugadores de la apertura 2019, a la cancha. Y la Alcalá, con oraciones, pedía por supuesto a las deidades una victoria para los plumíferos. Aquí estaba nuestro equipo, aquí estaban nuestros Gallos con unas esperanzas intactas y un corazón dispuesto a ganar. Y qué decir de este equipo, bien plantaron el partido y dando verdaderos infartos a los diablos, quienes no se esperaban jugadas tan temibles desde los primeros 20 minutos. El Gallo daba picotazos y por supuesto quería sorprender, desde el primer momento a los locales, 3 puntos en la jornada 1 sería vital para respirar, aunque sea un poco en la tabla general. Y cómo no aplaudir estas jugadas, un George Corral con una buena marca que para nada deja sorprenderse. Señoras jugadores, muy bien, así queremos que jueguen en la cancha. El nerviosismo en la cara de la piscina era un poco notable, pues no querían volver a pasar por la amarga experiencia de un 4 por 0 en esa misma cancha. Y justo así, el Gallo seguía picoteando oportunidades para lograr ese gol, hasta que el central pitaba el final de la primera parte. Toluca 0, Querétaro 0. Y para el segundo tiempo, sí, este es el jugador con el número 11 en la camiseta. Hablamos de nada más y nada menos que Fabián Castillo, un jugador que minutos más tarde vendría a romper la red con este señor, señor golazo. ¡Golazo! Seguía pasando el tiempo, vendría una muy buena jugada conectada de los visitantes. Gol de Gallos, gol de Escobosa, que metía al Diablo con un marcador parcial de 2 a 0. Al paso de los minutos, el infierno se apagó, pues el partido terminó. El Gallo cantó en el estadio Nemesio 10. Enorme victoria para los emplumados, quienes se llevarían un gran respiro a casa. Tres puntos que valen oro al principio del torneo. Excelente, fueron muy bien, se ve la mano de Bucetich al 100%. Los jugadores, los refuerzos de calidad y faltan todavía Triverio de Toluca y falta uno de San Luis. Siguiente parada, el estadio Corregidora de Querétaro, este miércoles ante Betis en un partido amistoso. Después, a la perrera para buscar domar a unos cuantos perritos. Derrubo Aguilar para el canto de las chachalacas, tu pasión no descansa. Sigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a cavar. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando. Deme más perros.